El pasado es la fuerza que impulsa a muchos a seguir adelante. ¿Con qué razón hay un dicho popular que dice, recordar es volver a vivir? Somos sus amigos Radio Reflexión, te invitamos a que te quedes hasta el final de este video. Suscríbete, haz un comentario, comparte y dale un like. Comenzamos. ¿Veis cantos? Para la honra y la gloria del Señor. Amén. 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 Dios nos tiene aquí como un propósito. No es una locura, no es un juego. Es de que conozcamos realmente la potencia de Dios. Dice la Biblia que corran ríos de agua viva en nuestro ser. Que corran ríos de agua viva. Un pueblo, un rebaño pequeño. Un rebaño pequeño que vamos a aprender a conocer a Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. ¿Quién irá abriendo caminos? Amén. 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 ¡Gracias! 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 Aquí estamos cocinando y vamos a empezar a celebrar un año de victoria que Dios nos ha agradado. ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Para autocalificarnos, dejar lo malo, seguir lo bueno. No, 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 no. Lo que ayer vivimos hoy es un recuerdo. Y lo que vivimos hoy, será tan solo un recuerdo. Quiero aprovechar este momento para mandar saludos a Templo Calvario número 1 en Fresno, a Templo Calvario número 3 en Fresno, a Iglesia Montero, a Iglesia a Monte de Sion en Lesina debadina. A las Iglesias de los Ángeles a todo el concilio evangélico en Manuel. Somos Radio Reflexión, patrocinados por Templo Calvario Número 2 en Madera Y estamos para servirles Tenemos el privilegio grande de poder transmitir en este canal Y nos gozamos disfrutando que usted es parte de nuestro canal Muchas gracias y sígase gozando, sigamos disfrutando Vamos a continuar viendo un recuerdo más Continuamos Y como les decía hermanos, yo creo que en esta noche lo que vamos a encerrar es la palabra Gracias No hay más palabras, pudiéramos decir muchas palabras Pero si ustedes y yo decimos gracias Con todo nuestro corazón Si creo que en un momento vamos a hablar juntos con nosotros Quiero Calvario Número 2 Nos sentimos contentos Vamos a decir gracias Gracias Adore con nosotros y si se puede balancear por allá Para que esta adoración hermanos llegue hasta la presencia de Dios Cuando Templo Calvario Número 2 empezó No había gente, no había músicos Pero había niños Y parecía un fuego Pero invitábamos a los niños a cantar Y aunque se nos dormían por ahí Pero poco a poco fueron aprendiendo Ahora No son músicos Pero creo que son adoradores La otra niña que estaba al lado También Dice que cantaba Tal vez en su corazón En su corazón lo hacía de corazón Pero para nosotros los humanos Dice que cantaba Ahora 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 yo creo que ya con toda la conciencia Que ella canta Dice que el Señor Aunque Ustedes por un tiempo no la miraron en el piano Porque se nos adelantó Se casó Pero Ahora Una vez más Me está sirviendo a Dios Para nosotros Es Es una alegría para nosotros Señora de felicidad Ella es mi hija Y es él Pero Como decíamos hermanos Yo creo que poco a poco El Lo que es Téproca Barrio 2 Ha crecido En diferentes áreas Hemos crecido un poco En música Hemos crecido un poco En conocimiento Pero Pero seguimos creciendo Hemos crecido también Un poco En números Tal vez Por ratos Éramos muchos Después No se desaniman Pero yo creo que cada pastor Ha vivido esta experiencia Y yo creo que yo no les puedo contar A ellos Tal vez Ellos me pudieran contar a mí Pero Ha sido una satisfacción Hermanos Grande Han sido experiencias Como les decía Por ratos Nos alegramos Por ratos Nos entristecemos Y quiero aprovechar este momento Para Decirles que en una ocasión En una ocasión En la escuela Le preguntaron a los niños Estaba Juanito Estaba Andresito Estaba Todos los niños Y cada uno Decía Que oficio Tenía su papá Luisito Luisito dijo Yo me siento orgulloso Porque mi padre Es bombero Y como su padre Era bombero Todos los demás Alumnos Aplaudieron Y luego le preguntan Andresito Y le dicen ¿Y tu papá qué es? Dice Mi papá Es policía Es viejo Entonces empezaron A aplaudir Ahora Le toca a Juanito Al último Al último Es lo que Ella habló muy bien Y le dijeron Juanito ¿Y tu papá qué hace? Él dice Mi papá No trabaja Es pastor En ese momento Todos empezaron A reír Porque tal vez Ante los ojos Humanos Un pastor Es Lo mínimo Pero ante los ojos De Dios Hermanos Un pastor Es un instrumento Y así Poco a poco Y poco a poco Tengo un programa Un programa Con regalos Con tal vez Malmazadas O desvelos Y poco a poco Por allá Un niño se levanta Tocando la batería Lo empezamos A instruir Aunque no crea Tal vez Todos puedan decir Oh el pastor No es el señor Hermanos Yo creo que Dios Da A cada uno Su propio don Claro Tiene que haber Un poquito De regalos Pero Ese niño Ustedes han sido testigos Se levantó Tocando la batería Y esta noche Viene adorando Adiós Y vamos a pedir A Geyeli Que pase Un castigo Un crafto Un castigo Un castigo Ustedes han sido testigos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué podemos decir? ¡Gracias! ¡Gracias! Les digo a los niños, allá en el cielo había millones y millones de ángeles, había una sinfónica que no solamente era cantar por el lugar, sino que en el fondo de sus corazones salía esa alabanza y exaltaba el nombre de nuestro Dios. ¡Muy bien! La niña, la niña que desde el primer día que este portal barrio se abre, desde el primer servicio, solamente unos 15 minutos de instrucciones, pero como les decía, cada uno tiene su propio nombre. Empezó a tocar la batería, a veces se nos atravesaba y a veces no lo sé, pero sigo aprendiendo. Ustedes ya vieron tocar, la vieron en el video, tocaban la batería, después nos atravesaba tocando la guitarra. ¡Gracias! Y esta noche, voy a pedir que pase sin tiempo. ¡Gracias! 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 la única palabra que resuena que resuena en cada corazón es gracias 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 desde el primer día del 2010 gracias y mucho antes desde antes que fuéramos formados en el bien de nuestra madre gracias gracias y aún después de muertos gracias 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 si usted puede repetirlo conmigo gracias 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 Chami nos ha ayudado en muchas áreas con los niños a veces tal vez como les decía tal vez un poquito de regalos pero nos recosiliamos y seguimos adorando a Dios ahora te dirá ya lo que pase gracias 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 Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Después, por un tiempo, el Dios nos quería ganar. Pero una vez más, gracias porque teníamos la victoria. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. 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 Gracias, mi Señor Santo Jesús. Gracias, mi Señor Señor Jesús. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 En diez años se encierran muchos recuerdos. En este video solo hay dos, pero la vida está llena de recuerdos. Pero los mejores recuerdos no solo quedan grabados en un video, pero quedan plasmados en el corazón. No solo en el mío, también en el corazón de Dios. Los invitamos para el próximo video, pero recuerda, suscríbete, comparte, haz un comentario, pero sobre todo, dale un like. Nos vemos en el próximo video. Y te agradecemos por seguir Radio Reflexión. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!